Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario. Las lecturas que escucharemos nos dan sabias enseñanzas sobre el poder de la palabra. Dios, a través de esta liturgia, nos mostrará su amor y su verdad. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Que feliz me sentí al oír decir a la casa del Señor subiremos hoy con canciones de alabanza para nuestro Dios y el Señor nos dará su paz. Que feliz me sentí al oír decir a la casa del Señor subiremos hoy con canciones de alabanza para nuestro Dios y el Señor nos dará su paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Mi queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidos televidentes que están participando en esta Eucaristía desde sus casas, vamos, desde sus lugares. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta Eucaristía a sacar y erradicar todo aquello que impide que nosotros podamos ponernos a total disposición de Él. Vamos entonces primeramente para poder vivir la Eucaristía, a reconocer delante de Dios y delante de los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Tú eres el cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Tú solo eres santo, tú solo el altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Oremos, Señor, concédenos a Marte con todo el corazón, y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. La primera lectura de la liturgia de hoy, tomada del libro del Deuteronomio, nos llama a estar atentos al mensaje del profeta, quien es el mediador entre Dios y su pueblo. Hermanos, aquel que no escuche la palabra que viene en nombre de Dios, se le pedirá cuenta. Escuchemos. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, Un profeta, de entre los tuyos, de entre tus hermanos, como yo, te suscitará el Señor tu Dios. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Oreb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió, Tienen razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Cantemos. Ojalá escuchen, soy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchen, soy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen, soy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis, soy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis, soy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis, soy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos ofrece un sabio mensaje, nos invita a dejar las preocupaciones, a descansar en el Señor, pues Dios no quiere que nos afanemos por las cosas del mundo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, quiero que os ahorréis preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz le brilló. El evangelista Marcos nos asegura que Jesús es el más grande expositor de la palabra de Dios. Él enseña con autoridad propia, de tal manera que hasta los demonios tienen que admitir su santidad y el poder de su palabra. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria al Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm. Y cuando el sábado siguiente fue a las sinagogas a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios». Jesús lo increpó. «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos, «¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen». Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Bien, el ministerio de Jesús ya ha iniciado y se comienza a manifestar con un poder. Y comienzan a suponer que aquí hay alguien que viene a traer aquello que el pueblo de Israel estuvo esperando por tiempo. En la primera lectura vemos nosotros cómo se le invitó a alguien a ser interlocutor entre Dios y los hombres y él dijo que no quería morir. Porque, claro, el ministerio, el cargar el peso de la mediación no lo puede resistir un ser humano común y corriente. Y por esto, el mismo Dios en Deuteronomio 18 dice, «Suscitaré un profeta como tú». Como tú significa parecido, con algún parecido. Y ese va a hablar y hay que escucharlo bien. Y cuidado con que venga otro que trate de hablar como si fuera él. Es como una especie de ungido que va a venir, un lleno del espíritu, un Cristo. Cristo. Cristo significa un ungido. Y cuidado que no vengan otros Cristos. Porque el Cristo que hable como diferente, ese que no venga de parte de Dios, ese es un anticristo. Ese es un Cristo falso. Falsos Cristos. De eso se va a hablar después en la iglesia frecuentemente. Van a haber muchos que van a pretender ser los ungidos que vienen a hablar de parte de Dios. Es uno el que viene. Y ese profeta vendría lleno de espíritu. Vendría lleno de poder. Por eso cuando Juan Bautista, en el Evangelio de Juan, aparece que está bautizando. Y ven que Juan Bautista tiene un ministerio fuerte, aunque no es el de Jesús, ni todavía es el que tiene que venir. Pero tiene un ministerio fuerte. Le preguntan, ¿qué dices tú de ti? ¿Tú eres el profeta? Cuando le preguntan así, el profeta, ¿es ese profeta? Ese profeta que anunció de Euteronomio 18, que hemos leído en la primera lectura. Ese profeta que debía venir, que debía hablar de parte de Dios. Ellos estaban listos para verificar si era él, si había que escucharlo a él. Y él dijo, no, no, no soy yo, es detrás de mí que viene. El que viene detrás de mí, ese sí lo es. Juan Bautista está consciente de que él no es la figura, sino que es el precursor del que viene lleno del Espíritu y del que hay que escuchar toda palabra. Jesús, lo dice también, hablará de la necesidad de que escuchen su palabra. Jesús se autodenomina el camino a la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de él. Y él va a pedir que escuchen sus palabras para tener vida. El que escuche mis palabras y las ponga en práctica, ese es el hombre prudente. Sin embargo, el que no, ese es necio. Por eso, Jesús mismo está diciendo, pongan en el empeño de hacer todo cuanto les digo, todo cuanto les mando. De hecho, en Lucas 6, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Él está esperando que hagamos lo que Él nos dice, porque en lo que Él nos dice, es en lo que nosotros podemos encontrar vida. No lo dice porque es un mandón, no lo dice porque es un dictador, lo dice porque Él es el que tiene palabras de vida, y sus palabras son de vida. Y el que obedece a las palabras de Jesús, tiene el camino hacia la vida, está caminando hacia la vida que Él es, el camino, la verdad y la vida. En Él, es en Él, es en el único que podemos encontrar vida. Y por esto, Él no está imponiendo, sino que está invitando a todo aquel que quiera tener vida a hacer. Ya lo advirtió el Deuteronomio, pero ahora ya Jesús, en su ministerio, va a comenzar a manifestar esa autoridad. No habla como los que saben mucho, sino como los que tienen autoridad. Los escribas, saben, conocen mucho la ley, ni la viven, ni tienen fuerza. Para ayudar al pueblo creyente a vivir la ley. Sin embargo, Jesús sí, Jesús tiene autoridad. ¿Qué quiere decir autoridad? Tiene poder para quitar todo aquello que impide que nosotros podamos vivir la ley y tener vida. ¿Qué es lo que le impide? El pecado, la fuerza demoníaca, el mal, todo eso, Él viene a quitarlo. Él viene a retirarnos el pecado. Él viene a retirarnos el espíritu de desobediencia que hay en nosotros. Y viene entonces a darnos la gracia. La gracia para que todo cuanto Él nos pida, podamos ejecutarlo. Un ejemplo típico de cómo produce aquel que escucha la voz de Cristo y la pone en práctica, es cuando Cristo pone a los suyos a que tiren la red a la derecha. Ellos tiraron la red a la derecha toda la noche. Pero tiraron la red a la derecha cuando Jesús les dijo, y allí se produce vida. Quiere decir con esto, que comienza a indicar que en su palabra nosotros tenemos autoridad. Porque la autoridad es suya. En su palabra encontramos la fuerza de la salvación. Esa es la fuerza que tiene el seguir la palabra de Cristo. Por eso, el gesto más importante, que es exactamente lo que Él dijo que hacemos nosotros, es en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Él lo mandó. Hagan esto en memoria mía. Quiere decir que cada vez que celebramos la Eucaristía, hacemos eso porque Él nos lo dijo. Y no es posible que no haya fruto cuando Él es el que nos dice que celebremos la misa y lo hacemos. Lo hacemos en su nombre. Lo hacemos porque Él nos dijo que lo hiciéramos en su memoria. Y por eso en la Eucaristía está la mayor fuente de bendición para todo aquel que escucha la palabra, celebra la Eucaristía, se alimenta del pan de vida. Quien come mi carne tiene vida eterna. Y entonces puede encontrar vida en las palabras de Jesús. La misa es la ejecución de la orden de Jesús. Es Jesús el que nos ordena celebrar la Eucaristía y hacerlo en memoria suya. Aquí en el Evangelio, vemos nosotros como Jesús se enfrenta a una persona que tiene un espíritu, está poseído, tiene un demonio. Y ese demonio habla. Ya no es la persona, sino que ese demonio habla. Y lo dice, sabemos quien tú eres. Lo identifica. Todavía la gente no sabe quien es Jesús. Todavía Jesús está comenzando a manifestar su autoridad, su poder, pero los demonios ya comienzan a reconocer. Ese sí, ese puede con nosotros. Y sabemos quien tú eres. Eres el santo de Dios. No quiere decir con esto que se están sometiendo. Porque son rebeldes y redentos. Pero quieren dar a entender que reconocen quien es. Y por eso Jesús tiene autoridad. La palabra de Jesús libera. Le mandó a salir fuera. La palabra de autoridad no es solamente lo que Él enseña, sino lo que Él hace. Cristo, en su riqueza, la riqueza de Cristo no es lo que Él enseña solamente. Cuando una persona que no quiere en Cristo, una persona no cristiana, lee el Evangelio y dice, qué bonitas palabras. Qué palabras tan bellas. Cuánta sabiduría. Y hay mucha gente que admira a Cristo sin saber quién es. Y eso, a esa persona le ocurre que las palabras producen admiración, le deleitan. Incluso le puede dar alguna orientación práctica, pero no tienen poder para transformar. Porque la palabra transforma cuando uno acoge a Cristo. Cuando uno lo hace en el nombre de Cristo. Cuando uno lee en el nombre de Cristo y escucha y pone en práctica aquello que pide Cristo. Entonces, eso produce transformación en la persona. Por eso, Jesús tiene autoridad y dice al Espíritu que se retire de esa persona y lo viene a liberar. La palabra de Jesús viene a liberarnos del pecado. Si tú tienes un pecado y quieres erradicarlo de tu vida, acude a Cristo. Y la palabra de Cristo, escúchala y ponla en práctica. Y el pecado se irá. Y así con todo aquello que quiere perturbar la fidelidad de los cristianos, hay que aprender a sacarlo y erradicarlo. Y eso solamente lo puede hacer ese profeta. Ningún otro. Ese profeta. Pedro cuando predicó dijo, no hay otro nombre, dado los hombres bajo el cual podamos ser salvados, sino el nombre de Cristo. Cristo, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Señor. Señor significa manda. Él es el que manda. Y por eso tenemos que aprender a decirle a Jesús, mi Señor. Adonai significa mi Señor. Pero aprender a decirlo y a obedecerlo. Porque no hay contrasentido más grande que alguien que diga, sí Señor, y se va a hacer otra cosa. Un soldado, lo botan de cualquier sitio, si de repente la autoridad que está constituida le ordena una cosa y él dice, sí Señor, y entonces se va a hacer otra, o lo contrario. Entonces esa persona queda destituida, porque esa persona es un contrasentido. Así es los cristianos. Muchos de nosotros podemos estar diciendo al Señor, sí Señor, Señor, Señor. Y dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que haga a Cristo el Señor de su vida. ¿Qué quiere decir? Que haga a Cristo aquel que manda en su vida. Y esa es la pregunta que tengo que hacerme. ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién es el que manda en tu vida? Me tengo que preguntar si Cristo realmente es el que gobierna en mi vida. Es el que dirige mis planes. Es el que dirige mis sentimientos. Es el que dirige toda mi orientación. Es el que dirige todo. Si en verdad se ha enseñoreado de todas las áreas de mi vida. Porque Cristo Jesús quiere, está tocando a la puerta y nunca va a imponer. Como un demonio lo va a hacer con el hombre que lo hizo, que Jesús iba a querer liberarlo. Pero Jesús no va a obligarte nunca. Jesús va a tocar a la puerta y tú tienes que abrirle la puerta que significa hacerlo el Señor de tu vida. Significa declarar y hacer, no solamente declarar. Porque hay mucha gente que dice, si declaras a Cristo, si declaras a Cristo ya eres salvo. Si declaras a Cristo, ya declaraste a Cristo y lo dijiste con tu boca. Ahora falta creer de verdad en el corazón que significa ahora obedecerle. Ponerse a obedecerle. Quienes obedecen a Cristo sí, se salvan. A la pregunta es, nadie puede decir, yo obedezco a Cristo. Yo soy salvo porque yo obedezco a Cristo. Cuidado, eso es un peligro enorme. Una seguridad. Es importante aprender a confiar en el Señor, en su misericordia y sobre todo en su gracia y en sus méritos. Y confiar con todas mis fuerzas en poner todo mi empeño a que materialmente, físicamente y espiritualmente, yo me ponga el empeño de obedecerle. Por eso el mismo Pablo dice, en 1 Corintios 9, 27, bien me cuido yo de vivir lo que predico, no sea que después de salvar a muchos, acabe yo descalificado. Pablo, sabe que él ha predicado la salvación, pero él se siente que todavía no puede estar seguro de esa salvación. Porque él sé que se cuida de vivir lo que predica. De poner materialmente y física y espiritualmente en su proyecto lo que Jesús quiere. Y eso es una tarea de todos los días. Y nadie puede decir que es una tarea acabada en su vida. Ya yo obedecí a Cristo. Ya yo he obedecido a Cristo. Ya el trato está hecho. Ahora es él que me debe a mí. Oye, eso sería, eso es lo que está detrás de alguien que dice, yo soy salvo. Yo ya cumplí. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya tengo méritos. Ahora él tiene que. Imagínense. Cuando es por el contrario, abandono total a él. Cuando es por el contrario, confiar en el Señor. Confiar en Jesús y creerle a él. ¿Qué quiere decir en esto? Poner en práctica todo aquello que te pide. Porque si tú no pones en práctica lo que él te pide, tú eres uno de aquellos que ha dicho solamente, Jesús, Señor, Señor. Nada más. Y eso no es garantía. No es garantía la boca solamente. El corazón, la obediencia. Por esto, esa palabra exige. Esta palabra es exigente. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Ese Jesús, a partir de esa liberación, comienza a hacerse famoso en toda la comarca. Comienza a expandirse el ministerio de Jesús. Y ese ministerio después se va a propagar a través de los apóstoles. Y nosotros formamos parte de esa predicación que vino a través de los apóstoles. Y nos llegó a nosotros, cruzó el Atlántico, cruzó el Pacífico, y está en el mundo entero, la palabra de Cristo, invitando a cada ser humano a encontrar vida, en obedecerle. Ya todo está dicho. Jesús ha hablado. Jesús ahora nos invita a remangar las manos y nos invita a nosotros a pedirle al Señor la gracia para poder obedecerle en todo. Para esto hay que invocar al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? El soplo divino. Esa fuerza de Dios que nos puede ayudar. Y eso es una persona. Esa fuerza interior que nos hace hacer con la fuerza de Dios aquello que Dios quiere en nosotros. Eso lo hace el Espíritu Santo que es el que nos mueve. Esa belleza del Espíritu Santo que es una persona, pero al mismo tiempo es una fuerza que nos mueve a hacer todo porque queremos. Porque nos dejamos llevar por él. El Espíritu Santo nunca va a obligar a nadie. El Espíritu Santo no puede hacer santo a alguien obligado. Nadie puede decir, bueno, yo no quería ser santo, pero el Espíritu Santo me obligó a ser santo. Eso suena hasta cómico, pero es así. El Espíritu Santo necesita de gente que de veras deseen dejarse mover por esa fuerza. Él desea que los seres humanos podamos ser capaces de dejarnos, de poner las velas como en un barco para que Él que sopla nos lleve. Por eso el Espíritu Santo sopla siempre, pero no siempre ponemos las velas. Poner las velas significa poner todo lo que está de nuestra parte para que Él nos empuje. Cuando el barco con las velas avanza, las velas no pueden decir orgullosamente, yo estoy haciendo ir al barco adelante, no. Pero las velas pueden decir, estoy colaborando, estoy agarrando esa fuerza y esa fuerza me lleva. Entonces, eso es exactamente el Espíritu Santo y nosotros. Tenemos que ser esas velas que desplegándonos, nos dejamos mover por esa fuerza divina y entonces podemos vivir la gracia que Él espera de nosotros. Esa gracia que siempre está soplando, esa brisa que siempre está queriendo empujar a toda la humanidad hacia la santidad. Porque ¿cuál es el destino de ese viento? Es nuestro puerto, el puerto de la salvación. El destino de esa brisa es llevarnos a nosotros, si abrimos las velas, a llegar a la salvación tal como le esperaba Pablo y tal como le esperaron todos los hombres de Dios que vivieron fieles a Él. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca a la luz del Espíritu a ser cada día más fieles a esa palabra y a ponerla en práctica. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos todos en un mismo Espíritu diciendo, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio y Pilar. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Se subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Amén, creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Amén. Reunidos hermanos, para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. Por la Santa Iglesia, para que en toda palabra y obra sea testigo claro del Señor Jesús, en quien cree y espera, roguemos al Señor. Reunidos, oídos. Por nuestro pueblo, para que el Señor nos dé a todos fuerza e ilusión para ir creando verdaderas relaciones humanas en un mundo dominado por la prisa y la ansiedad, roguemos al Señor. Reunidos, oídos. Por nuestras familias, para que crezcan en ellas el sentido de la hospitalidad y de la comunión en el amor y se conviertan de tal forma en lugar privilegiado de crecimiento en la esperanza, roguemos al Señor. Reunidos, oídos. Por nosotros, reunidos en esta celebración, para que sepamos interrogarnos ante Dios y los hermanos sobre nuestras incoherencias y hagamos de la comunidad eucarística una familia verdadera, roguemos al Señor. Reunidos, oídos. Pidamos por todos los televidentes que participan de esta eucaristía para que esta acción hecha en el nombre de Jesús redunde en bendición y en fortaleza en la fe en cada uno de los que participan desde la televisión, roguemos al Señor. Que te rogamos, oídos. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te presentamos la vida, Señor. Vida de pueblo, de fiesta y dolor. Campo y desierto. Vida y silencio. Te presentamos, Señor. Campo y desierto. Vida y silencio. Te presentamos, Señor. Te presentamos la vida, Señor. El pan y el vino en tu mesa estarán. Pan compartido. Vino de fiesta. Tu cuerpo y sangre serán. Pan compartido. Vino de fiesta. Tu cuerpo y sangre serán. Tu cuerpo y sangre serán. Te presentamos la vida, Señor. Vida del pueblo, de fiesta y dolor. Campo y desierto. Vida y silencio. Te presentamos, Señor. Campo y desierto. Vida y silencio. Te presentamos, Señor. Te presentamos la vida, Señor. El pan y el vino en tu mesa estarán. Pan compartido. Vino de fiesta. Tu cuerpo y sangre serán. Tu cuerpo y sangre serán. Tu cuerpo y sangre serán. Oren, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y que, Señor, descanse de tus manos este sacrificio para que avance la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestra servidumbre. Concédenos que, al ser aceptadas por ti, se conviertan para tu pueblo en sacramento de vida y redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantados del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y de ver nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna, 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 nuestro Rey. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna a nuestro Rey Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás de Jesús y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos, de todos los aquí reunidos y todos los que participan desde la televisión, cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Felipe y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica oh Padre esta ofrenda haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos elevando los ojos al cielo hacia ti Padre suyo todopoderoso dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y bebe todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor Dios mío que hoy quince a todos que quince a la mano sea por siempre Señor gloria mis hermanos y hermanas aquí está Jesús presente en su cuerpo y su sangre este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor ven Señor Jesús por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro, inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente Dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también Señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concedes el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Bernabé Ignacio Felicidad y Perpetua y todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios y por tener a Jesucristo como nuestro Señor vamos a decir y dirigirnos al Padre con la oración tan hermosa que Cristo mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele a tu iglesia la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos Amén mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté con todos ustedes Dense fraternalmente la paz La paz te doy te doy la paz en un saludo en un abrazo hoy te comparto hermano mío la paz que solo viene de Dios la paz te doy te doy la paz en un saludo en un abrazo hoy te comparto hermano mío la paz que solo viene de Dios Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz mis hermanos y hermanas aquí está Jesús eres el Señor eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichos son nosotros los invitados a esta mesa Señor Dios que el pecado del mundo en mi casa hermano la paz y la paz para la paz personal señor Gracias a Dios. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. ¡Qué alegría encontrarte Jesús en tu vino y tu pan! ¡Oh Señor, qué consuelo saber que me amas! ¡Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios! ¡Has querido venir a morar en mi pecho! ¡Eres tú Jesús, eres tú! ¡Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino! ¡Sólo en ti, oh Señor, del amor que comprende y perdona! ¡Sólo en ti, oh Jesús, hay amor verdadero! ¡Oh Jesús, quiero amar como tú! ¡Quiero amar hasta el fin como tú! ¡Oh Señor, dale vida a mi amor con tu vida! ¡Eres tú Jesús, eres tú! ¡Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino! ¡Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino! ¡Eres tú, oh principio y fin manantial de la vida! ¡Eres tú, luz de luz, Dios de Dios, verdadero! ¡Eres tú, oh milagro de amor, oh eterno milagro de amor! ¡Eres tú mi Señor y mi Dios, mi alimento! ¡Eres tú Jesús, eres tú! ¡Eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino! Señor, te damos gracias hoy domingo, hoy es tu día, hoy celebramos que tú resucitaste, hoy nos hemos alimentado de tu palabra, nos hemos alimentado del pan de vida que eres tú, y nos da la fortaleza para dejarnos guiar por la fuerza y el soplo del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser instrumentos fieles y dóciles a tu fuerza. Ayúdanos a no ser solamente oidores de la palabra, sino aquellos que las ponemos en práctica. Ayúdanos Señor, enséñanos, edúcanos con la fuerza del Espíritu. Ayúdanos a detener santos deseos de ti. Gracias por la fe que nos proporcionas y sobre todo, ayúdanos a que ella nos mueva a obedecerte en todo cuanto salga de tu boca. Amén. Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí, gracias por los televidentes que nos acompañan. Pidamos al Señor que esa fuerza de Dios interior que es el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, que nos mueve y nos anima a ser fieles a Dios, podamos nosotros ser sus instrumentos en el mundo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor.